Hola, hablemos del Tao. Hoy leeremos el capítulo 6, sobre lo negativo. Como el Tao es un poema, no me gustaría interrumpirlo, así que primero leamos el capítulo completo y luego lo platicamos. Va y dice... El espíritu del gran valle nunca muere. Le llamamos la gran madre, la puerta al misterioso femenino. Le llamamos la raíz del cielo y de la tierra, sutil y omnipresente. Al usarse no se agota. Esa primera línea, la del espíritu del valle que nunca muere, me recuerda mucho a un poema de John Keats. Discúlpenme que les recete ahorita dos poemas seguidos, pero es que son muy parecidos. Y te pone a pensar, ¿no? En cómo a través de los siglos, dos mentes en polos opuestos del mundo pueden llegar a las mismas conclusiones solo observando a la naturaleza, solo guardando silencio y abriendo los ojos. John Keats escribe... La poesía de la tierra nunca muere. Se parecen mucho, ¿no? La poesía de la tierra y el espíritu del valle. La poesía de la tierra nunca muere. Cuando todos los pájaros se desmayan bajo el sol y se protegen en la fronda, una voz cruza el seto y la pradera. Es la cigarra, que con su voz cantante no agota su placer en el verano, pues cuando ya se cansa de gozar a su antojo, descansa entre la hierba. La poesía de la tierra jamás cesa. En la noche de invierno, cuando el hielo construye su silencio, del hogar viene el canto del grillo, acalorado, y parece al que está medio dormido, que es la cigarra entre colinas verdes. Me gusta que John Keats escribe todo un poema acerca de un fenómeno al que Lao Tse no le dedica más que una línea, pero es lo mismo. El espíritu del valle nunca muere. La poesía de la tierra nunca muere. Cuando el poeta y el filósofo observan la naturaleza, pero realmente la observan, sus sentidos se abren a la infinita complejidad de los procesos que hacen posible el mundo a nuestro alrededor. A todo eso que pasa cuando pensamos que no pasa nada. Piensa en los servicios ambientales, que así le llaman los ecologistas y capitalistas a la parte de nuestra simbiosis con los bosques que nos mantienen vivos. Servicios ambientales como captación de agua pluvial, regulación de la temperatura, hábitat de flora y fauna. Literal, los bosques hacen que sea posible habitar en las ciudades. Solo que, como analizamos al mundo desde el gobierno, a partir de términos como ganancia y pérdida, servicios, prestados, presupuestos y tal, tenemos que llamarles servicios ambientales. Perdón, a mí me parece que es una locura de nuestra civilización contemporánea. Literal, los bosques hacen que sea posible habitar en las ciudades. Basta con ver las olas de calor que sufrimos en los estados donde menos se respeta la vegetación para entender que no somos un ente separado de ellos. Habitamos en su ecosistema. Somos la parte del ecosistema que se está autodestruyendo. ¿Y de qué hablamos cuando hablamos de cuidar el bosque? No hablamos de individuos, no hablamos de unos cuantos pinos con los que estamos haciendo una sencilla transacción. No, hablamos de una complejísima red de micelios, raíces, insectos, mamíferos, aves, herbívoros, depredadores, tecolotes, teporingos, venados, conejos y demás seres vivos de todas las familias y ramas que habitan el mismo espacio y dependen de la homeostasis del bosque y a su vez con su actividad cotidiana contribuyen a la homeostasis. La homeostasis es algo rarísimo en este universo. La homeostasis es cuando se mantienen las condiciones internas de un sistema. En un mundo arbitrario, indiferente, que cambia todo el tiempo, que se transforma eternamente, esto es valiosísimo porque nos permite un espacio seguro donde crecer y donde evolucionar. La homeostasis. En el capítulo anterior hablábamos de la manta de Markov, de cómo podemos identificar variables dentro de un proceso que son más o menos independientes dentro de cierto rango de acción. La naturaleza fractálica del mundo a nuestro alrededor y de las matemáticas que usamos para describirlo nos permiten que hagamos este truco de identificación de patrones a distintas escalas. Primero el planeta, que es como un ecosistema donde habitan los changos, que a su vez son un ecosistema para los microorganismos y demás bichillos que a su vez son un ecosistema dentro de sí mismos. El mundo es infinitamente complejo. Primero el planeta, porque no sabemos aún si haya vida fuera de la gaya, pero funciona igual que el bosque. Según la hipótesis de la gaya, nuestro planeta es una entidad autorregulatoria que mantiene su homeostasis a través de nuestros procesos. Nosotros, los individuos. Luego nos acercamos y observamos el Amazonas. La gente de dineros, que no sabe nada de biología, la ven bastísima, inagotable en sus recursos, así que la deforestan para plantar soya. Lo que no saben es que esa tierra es súper pobre en recursos, tiene muy poca fertilidad, porque milenios de coevolución con sus especies animales, fungi, vegetales y lo que sea que vive ahí, le han dado una eficiencia del casi el 100%. En el momento en el que una hoja muerta cae del árbol, las hormigas están listas para partirla en cachitos y consumirla. La biomasa siempre está en circulación. Nunca se acumula. Podríamos incluso hablar de este proceso en términos termodinámicos. La entropía de la jungla se mantiene estable. No baja porque estamos en el universo de la entropía y el juego está arreglado y no podemos hacer nada físicamente para ganarle. Pero las millones y millones de criaturas de la selva luchan contra ella, manteniendo como una promesa sagrada los objetos de poca entropía que llegan a ellos, toda la materia viva que ya no está cumpliendo su función. Primero los árboles. Los campeones de este ecosistema y la piedra fundacional de toda la vida en la selva son los árboles. Y no estoy cayendo en dualidades artificiales. El árbol es tan importante como el resto de su ecosistema, pero son ellos los que hacen contacto directo con el sol y con la atmósfera. Ahora, ¿qué es el sol? Sino un objeto de bajísima entropía. Nos provee de energía, pero es prácticamente la misma energía que irradiamos por medio de la atmósfera al espacio. De hecho, gran parte de nuestro ecosistema está en riesgo de colapso porque estamos llenando la atmósfera de dióxido de carbono que actúa como gas invernadero y no permite que el calor del sol escape del planeta a la velocidad que necesitamos para que se mantenga la homeostasis del planeta. Como resultado, está creciendo la temperatura. Pero eso es otro tema. El sol es un objeto de baja entropía y su emisión constante de luz y energía le permite a las plantas y diatomeas del planeta capturar un poco de su energía para alimentar a sus procesos. Pero mira si en este proceso se puede sentir el Tao en tus huesos. La entropía siempre gana. Y al disminuir la entropía en su interior, las plantas aumentan la entropía en su alrededor. Y al principio la entropía no es mala. De hecho, ella nos dio vida. ¿Qué es un árbol, sino una máquina de evaporar agua? La entropía lo que busca es dispersar energía, homogenizar sistemas. Y por eso la entropía odia los gradientes. Cuando hay un blanco y un negro, la entropía trata de hacerlos todo gris. Al encontrarse el calor del sol con el frío del agua del océano, un montón de energía libre comienza a disiparse de un lado a otro. Pero el puro proceso físico es muy ineficiente. Así que los mismos procesos de la entropía ponen las condiciones de posibilidad para el desarrollo de microorganismos que luego se autoorganizan en estructuras más grandes, como árboles, para disipar energía de formas mucho más eficientes. Condenadas por el tiempo y por las mutaciones genéticas a fallar algún día en su homeostasis, a decaer y morir para que la baja entropía de sus células pueda ser consumida por otros seres vivos. La forma en la que las criaturas del Amazonas han resuelto este dilema, o al menos lo han aplazado, es viviendo juntas. Así cada vez que un animal muere, los insectos lo devoran. Cuando los insectos mueren, los microorganismos descomponen sus cuerpos en nutrientes que luego el micelio distribuye a través de la tierra hacia las plantas que lo necesiten más. Y aquí ni siquiera es metáfora. El micelio tiene esa capacidad de decisión. Un micólogo japonés puso hojuelas de avena sobre un mapa de las estaciones del metro de Japón, una hojuela sobre cada estación del metro. Luego puso a un micelio a alimentarse de esta avena. Y al cabo de unas horas, por pura prueba y error, la autoorganización del micelio la llevó a adoptar más o menos la misma forma que tiene el mapa del metro en Japón. Al cabo de unas horas, el micelio incluso había diseñado rutas de transporte de nutrientes mucho más eficientes que el metro que diseñamos nosotros, los seres humanos. Es impresionante el micelio, pero es solo un componente del ecosistema de la selva. Con esta ciega eficiencia de la autoorganización multicelular, distribuye nutrientes hacia los árboles, que luego crecen hacia el cielo para seguir captando esta baja entropía del sol y acumular los excedentes en frutos, que luego los monos que habitan en sus copas pueden comer para sostener sus propios procesos. Dale suficiente tiempo a estos monos de autoorganizarse en sus propios procesos simbólicos y pronto comenzarán a entender el mundo alrededor del árbol que les dio vida, lo llamarán sagrado, y por eso tantas religiones primigenias de la humanidad tienen la figura del árbol sagrado, o el árbol de la vida, como atavismo de una época en la que genuinamente necesitábamos de un literal árbol para sobrevivir. Y aunque describimos este ecosistema a través de sus actores e individuos, porque así funciona la percepción y el lenguaje humano, en realidad estamos hablando de un todo inseparable. Quita cualquier pieza de esta ecuación y es como quitarle un órgano vital a un ser humano. De pronto descubres que no era un algo separado del todo, sino una pieza vital del funcionamiento, y entonces el todo se tiene que reorganizar alrededor de esa falta. Pero si luego miras a este changuito en la copa del árbol que come una fruta, que destruye la complejidad de afuera para mantener viva la de adentro, si nos acercamos, nos damos cuenta de que el mismo changuito es una especie de gaia autocontenida. Un ecosistema en homeostasis donde trillones y trillones de cositas vivas, unicelulares y multicelulares, mantienen la vida, viviendo. En la piel y pelo del changuito viven piojos que viven de su sangre, ácaros que devoran sus células muertas y microorganismos que mantienen en sus propias guerras y ecosistemas un balance de elementos. Su flora intestinal también es un mundo ajeno al nuestro, que está ocupado en sus propios procesos, pero en el camino ayudan al changuito a digerir la fruta que come, y según la evidencia más reciente que tenemos, incluso pueden comunicarse con el cerebro, darle instrucciones. Lean el libro Yo contengo multitudes de Ed Young para enterarse de lo último en la ciencia de los microbios que nos componen y cómo realmente la mente está compuesta de cerebro y estómago al mismo tiempo. Son inseparables. Entonces, cuando Lao Tse dice que el espíritu del valle nunca muere, está hablando de un valle donde normalmente no ocurre nada. Tú piensas un valle y te imaginas el fondo de pantalla de Windows XP, una llanura de pasto verde con un cielo azul donde si acaso pasa el viento, pero no pasa nada. Bueno, ese es tu modelo del mundo. Hagámoslo vallesiano, porque si vas al valle y lo observas con atención, quizá no puedas ver todos esos procesos en su complejidad, pero por lo menos puedes escucharlos, como John Kitts, con las aves, las cigarras y los grillos, cuando se pone el sol salen los grillos, y cuando se pone la luna salen las aves, que le advierten a los sentidos del ser humano de una vida que vive bajo nuestros pies, a través de trillones y trillones de cuerpos individuales que nacen y mueren para alimentar a lo que nace. Otras traducciones del Tao en lugar de la gran madre le llaman la dama misteriosa. Estas traducciones vienen de otro tiempo, incluso la cosmogonía que divide al mundo en femenino y masculino es vieja, muy vieja. De entrada déjenme advertirles, esto no tiene nada que ver con nuestras presentes discusiones sobre género y sexo, es más, como el jurado aún no se decide, ni nos vamos a meter. No, la idea de lo femenino dentro de lo divino, es una idea casi tan antigua como nuestras tradiciones orales más largas. Prácticamente se podría hablar de que la tierra fue la primera diosa. Las religiones y mitologías antiguas que hoy reconocemos como viejísimas, la egipcia, la nórdica, la griega, aunque son un resultado posterior de la palabra escrita, aún revelan muchísimo de la concepción cosmogónica de la humanidad primitiva. En la filosofía griega tenemos a Zeus y Hera. Zeus representa la cultura, la tradición, la palabra, por eso sobrevive a Cronos, titán del tiempo dándole de comer una piedra, como símbolo de cuando empezamos a grabar nuestras palabras en piedra. Hera representa la naturaleza, la vida, por eso es la hija favorita de Gaia, y representa la impredictibilidad. Por eso Zeus y Hera, aunque están casados, siempre se están peleando, y su hijo, Hephaestus, que está todo manco y deforme, representa la tecnología, la técnica humana, nuestra habilidad para transformar al mundo. Hijo de la cultura y la naturaleza. Pero esa ya es una interpretación de tiempos clásicos. Otros mitos aluden a la conquista de lo femenino para la creación del patriarcado. Siempre estoy contando esta historia, pero en la mitología mesopotámica el padre de los dioses, el dios del orden es asesinado y de su cuerpo nace Tiamat, la diosa del caos, la transformación, el fuego, lo vivo, la impredictibilidad. Todas estas manifestaciones de la entropía en el mundo físico, para los mesopotámicos, se llaman Tiamat. Pero mira si esta civilización tenía miedo de su propio lado femenino, porque lo representan como un monstruo. Todos los dioses intentan derrotarla, pero ninguno puede, hasta que llega Marduk. Marduk, quien viste un sombrero cubierto de ojos para representar que su poder viene de la atención, Marduk lanza una red sobre Tiamat, la apresa, como apresamos la realidad con el lenguaje, y luego la parte en cachitos, nosotros diríamos mantos de Markov, y con estos cachitos del caos construye el mundo donde habitan los humanos. Bueno, supongo que eso resulta cuando tratas de explicarte el mundo desde una sociedad de guerreros que acaban de descubrir el lenguaje. Una de las primeras piezas arqueológicas donde podemos ver lenguaje escrito, pieza de 5.000 o 6.000 años de antigüedad, justo la encontramos en la antigua Mesopotamia, y se les llaman falos. Te lo juro que sí se llaman. Los falos son pequeños conos de barro, donde los granjeros ponían su nombre, o algún texto que los distinguiera, y luego los clavaban en la tierra, en lo femenino, para demostrar que les pertenecía. Le conté de esta práctica antigua a una amiga feminista, y me respondió medio harta de, ¿Por qué todos los hombres siempre quieren cogerse todo? Pero los granjeros sumerios entendían de la importancia de lo femenino para mantener la vida. La diosa sumeria, Inanna, representa no solo la vida, el amor y la belleza, también la guerra, el sexo, la justicia y el poder. Los habitantes de Uruk, la primera ciudad, entendían que Inanna hacía posible la vida dentro de sus bordes. Ella mataba a los animales que alimentaban a la vida. Ella hacía crecer los cultivos. Y no es como que los sacerdotes de Uruk hayan adoctrinado a los granjeros. Los granjeros sabían, porque estaban en contacto constante con la tierra, que si entierras un cuerpo muerto, y semanas más tarde metías los dedos a esa tierra, pues se puede sentir como calientito por los procesos de transformación que ocurren ahí debajo. Tú y yo sabemos que son microorganismos transformando el cuerpo en composta, pero los granjeros le llamaban Inanna. Regresemos un rato al verso del valle, porque este es un capítulo tan corto que todos sus versos están relacionados entre sí. ¿Por qué el espíritu del gran valle? ¿Por qué no otro ecosistema? En la zona donde vivía Lao Tse había muchas montañas, muchas costas, pero pocos valles. ¿Por qué escoge específicamente hablar de este paisaje? Pues es que un valle significa muchas cosas. Por un lado sí puede ser un literal valle, con caballos, conejos, chapulines y pasto, pero también es una característica topográfica. Para que exista un valle debe estar rodeado de protuberancias en el terreno, de montañas o cerros. Hablamos de un terreno cóncavo rodeado de convexidades, y en esta topografía se adivina que uno depende del otro. Pero si ya estamos en plan lenguaje y le debemos dar un nombre, lo cóncavo sería lo femenino y lo convexo sería lo masculino. A eso se refiere Lao Tse con lo misterioso femenino, al espacio entre las cosas, al principio negativo del universo. Y no es negativo porque sea malo, solo es lo contrario de lo positivo. Es una dualidad artificial, pero de la que depende nuestra percepción misma. Cuando lees, miras las letras negras, pero estas serían invisibles sin el papel blanco en el que están impresas. Imprime letras negras sobre papel negro y no vas a leer nada. Ese es el principio de negatividad, el espacio entre las cosas que podemos diferenciar. Cuando escuchas música, también escuchas los silencios. Son los silencios los que le dan el ritmo a la música. Sin esos espacios entre notas, solo tendríamos una larga nota que sube y baja, pero sin ritmo, y eso no es música. Cuando miras un objeto, el objeto tiene sentido por todo lo que no es el objeto. Aun si te enfocas muchísimo en ese objeto, en realidad lo ves junto con todo lo que no ves. Junto al fondo, la luz, el espacio, el todo. Sin todo ese a su alrededor, el objeto ya no tiene sentido. Por ejemplo, ¿te acuerdas del vestido ese que nadie sabía si era color azul y negro o si era blanco con dorado? Si no se acuerdan, por favor, googleenlo. Esto viene creo que del año 2016. Es una foto viral que tomó por sorpresa todo el internet y enfrentó a gente de todo mundo que coincidía en todo, pero en esto no. Padres contra hijos, esposos contra esposas, hermanos y hermanas, se peleaban porque unos veían el vestido azul y negro y otros lo veían dorado y blanco. Y era la misma foto del mismo vestido sin mayor truco visual. La foto tenía un par de características que la hacían confusa. Por ejemplo, la imagen estaba súper expuesta, el color estaba muy saturado, pero en todo caso eso solo debería ser más fácil identificar el color original, ¿no crees? El problema es que la foto había sido tomada desde muy cerca, por lo que casi no se veía el fondo. Y ahí estaba el problema. Como no hay contexto del espacio donde estaba el vestido o la luz que lo alumbra, el cerebro debe llenar esos huecos, inventar el resto, y ahí cada quien tomaba de referencia sus experiencias más constantes. En el laboratorio de Daniel Zett hicieron un estudio sobre esta foto donde le preguntaban sus hábitos individuales a cada persona y luego les preguntaban de qué color veían el vestido. Resulta que si pasas la mayor parte de tu tiempo en espacios abiertos o expuesto a la luz cálida del sol, interpretarás la imagen como azul con negro, porque así es como se vería la tela de un vestido azul y negro expuesto a una luz cálida muy intensa. Pero si los participantes eran más nocturnos y pasaban más tiempo alrededor de luces frías y artificiales, entonces identificaban el vestido como blanco y dorado, porque así se verían estos colores expuestos a una luz tenue y fría. Hasta el día de hoy no sabemos de qué color es el vestido, pero si buscas se han hecho reproducciones de todo tipo. Aún así, la foto del vestido es un ejemplo claro de cómo le damos sentido al frente por lo que hay en el fondo. Lo positivo solo existe en contraste con lo negativo. El cerebro ignora lo constante. Como el flujo constante de la luz del sol, ese torrente de entropía baja que hace posible nuestra vida misma, es invisible, es intangible para nosotros hasta que pensamos en ello. Lo que sí identificamos es el ciclo del día y la noche. Como la entropía, quizá porque nuestro cerebro fue moldeado por ella, la percepción ignora la constancia y se enfoca en la intermitencia. Sabemos que espacio y tiempo no son reales en la descripción más fundamental de la realidad, pero la información sí. Bueno, la descripción misma es información. Si tienes puro vacío, no tienes nada. Si tienes pura materia, no tienes nada. Pero si tienes vacío y materia, ya tienes dos elementos. Ya puedes formar un mensaje. Si tienes un torrente constante de energía, no puedes hacer gran cosa. Lo mismo pasa si no tienes nada de energía. Pero si puedes encender y apagar esa energía, ya tienes dos estados con los que puedes formar mensajes. Ya puedes hablar en binario. La clave Morse está diseñada bajo ese principio, para utilizarse en emergencias. Si ya lo has perdido todo, si no tienes más herramientas para comunicarte, puedes manipular la intermitencia de la luz de una fogata o de una señal eléctrica para mandar mensajes. Incluso el reflejo de un espejo. Conviertes la luz en un significado. Por eso dice Lao Tse que al misterioso femenino le llamamos la raíz del cielo y de la tierra. Porque sí, son parte de un mismo fenómeno. Uno es todo y todo es uno. Pero de la intermitencia entre el vacío y la materia, la luz y la oscuridad, lo masculino y lo femenino, es que identificamos los bordes del cielo y de la tierra. Y de todo, realmente. El Tao que puede ser nombrado no es el verdadero Tao, pero si tuviéramos que definirlo dentro de una dualidad, el Tao es cóncavo. El Tao es negativo. El Tao es femenino. Es el espacio de posibilidad en el que la vida se mueve y nuestros sentidos identifican significados. Nuestros significados son como montoncitos de arena, picos convexos que ponemos sobre esa concavidad, pero todo viene del abismo. Todos son olas que el viento eleva y regresa a perderse dentro del mar. Sutil y omnipresente. Al usarse no se agota. Pues claro, porque ¿cómo agotas un vacío? ¿Cómo matas al espíritu del valle? Puedes cortar el pasto, puedes matar animales, puedes hacer todo en tu poder para que el valle guarde silencio. Y en el proceso, estarás haciendo más ruido. No vas a acabar con su espíritu porque el espíritu del valle, ese proceso constante del ecosistema, no vive en el pasto o en los animales, sino a través de ellos. Los mismos animales son procesos hechos de vida unicelular coordinada. Tú cambias completamente de células cada siete años. Físicamente ya no eres la misma persona que eras hace siete años. Lo mismo el valle. Volviendo al ejemplo del Amazonas, los bosques más eficientes siempre tienen muy poca materia muerta. La biomasa siempre está en el cuerpo vivo de algún animal y no deja tiempo a que la materia se pudra. Pero en otros bosques, donde llega el ser humano y caza los herbívoros, ahuyenta a los depredadores y extermina a los insectos, la dinámica circular del bosque se rompe. Las hojas muertas caen y como no hay quien se las coma, se pudren, se secan, tapan el sol al suelo, así que los pastos y hierbas más chiquitas se mueren, se acumula la materia muerta y si se junta mucha hojarasca seca y llega un día muy caliente y muy seco, el bosque se prende en llamas, se incendia, el ecosistema falló. Bueno, no necesariamente. Hay ecosistemas donde el clima frío no permite que haya tal variedad de vida como en el Amazonas, por lo que las semillas mismas de los árboles están adaptadas para los incendios, necesitan que haya un incendio para abrirse y germinar, pero hemos olvidado ya fijarnos en el fondo, no fijarnos solo en el frente, en nuestra propia actividad económica, en nuestros índices de productividad y crecimiento, nuestros números a los que nos hacimos como si fueran la realidad, mientras que la realidad allá afuera está ardiendo. Para alimentar a la complejidad de nuestros procesos industriales, estamos devorando la complejidad de los procesos de allá afuera y la entropía siempre gana. Que no se te olvide, estamos jugando en su cancha, este es su mundo y el juego está arreglado. Hoy la urbanización y nuestros procesos industriales han calentado la atmósfera, han separado a los ecosistemas, han eliminado a sus poblaciones y en este súbito desbalance, un montón de bosques en zonas tropicales que antes no tenían problema de incendios, se están incendiando. No estaban listos para esta eventualidad. Realmente la poesía de la tierra nunca guarda silencio, pero a veces grita, a veces languidece y agoniza, pero también renace. Incluso en nuestras ciudades, desiertos de concreto donde nos hemos apartado de toda vida. Mi hermanita que nunca ha escuchado aves, cigarras o grillos, ve una polilla y se espanta, quiere que la matemos. Pero incluso en estos estériles ecosistemas de concreto, la vida se aferra. Los pájaros malviven en las copas de los árboles, los dientes de león y los pastos salvajes se abren paso entre las banquetas para crecer. Los líquenes y musgos cubren las paredes donde permanece la humanidad. Si decidimos continuar con este modelo de civilización y consumo, no podemos matar al sistema, pero sí acabaremos con las condiciones de posibilidad para la civilización humana. ¿Y sabes qué? La neta, qué bueno. Perdón, perdón. Digo, es una tragedia, me duele todos los días, no hay un día que no extrañe ese bosque donde vivía y que quemaron para construir perros, ser bien bis, pero fuera de mí, contemplando el proceso como un todo, no creo que esté mal. Bueno, fuera de mí, contemplando el todo, no hay un bien, no hay un mal, es todo un constante. Yo quisiera una transición racional y ordenada hacia una vida más simple y compatible con el ecosistema, pero nuestra civilización está ciega y está enferma de ideología. Buscamos satisfacer a un dios que lo devora todo y que transforma todo hasta la vida misma en material y mercancía para hacer más, para seguir devorando. ¿Cómo matas a un dios nuevo si no es con un dios más antiguo? Lao Tse ni siquiera le llamaría Dios a este principio femenino de la destrucción que hoy amenaza nuestra civilización, que a su vez amenaza la vida en la tierra. Así como el chango era el mundo entero para el ácaro, el mito del progreso humano para nosotros lo es todo, es nuestro mundo, inspira nuestros deseos, hacia él orientamos nuestras acciones, pero llevamos 200 años en este mito. El Homo Sapiens lleva mil veces ese tiempo sobre la tierra. Nuestro gen Homo lleva 10.000 veces ese mismo tiempo en la tierra y la vida lleva miles de millones de años sosteniendo los procesos de la Gaia. ¿Qué es nuestra civilización moderna comparada con el todo? No es ni una fracción de un parpadeo. Nuestra civilización es una ola que sube muy alto, sí, hacia el cielo, pero inevitablemente se reincorporará hacia el mar. Y si fuéramos más listos, podríamos decidir el cómo. Y aquí quiero cerrar con unas palabras a favor del nihilismo. Si lo piensas, el Tao es una filosofía muy nihilista, porque niega todo significado y comienza desde la premisa de que toda verdad es falsa. Friedrich Nietzsche propone dos formas del nihilismo, el nihilismo pasivo y el nihilismo activo. El nihilismo pasivo es cuando tu modelo del mundo se rompe de manera involuntaria y flotas a la deriva en un mundo sin significado. Un día te dicen que Santa Claus no existe y te deprimes, de pronto la magia no es real y tus papás son mentirosos, hasta el pasado cambia, porque tus alegres recuerdos abriendo tus regalos se convierten en mentiras y las íntimas confesiones que le hiciste a Santa Claus en tus cartas, pues Santa Claus nunca las leyó porque ni existe y las leyeron tus papás. Y también cambia el futuro, porque si antes planeabas escribir en tu carta como último deseo que se acabe la guerra en el mundo para que Santa Claus vea que eres un chico bueno y te traiga más regalos, ¿qué caso tienes si los regalos los compran tus papás y ellos saben qué clase de persona eres? Ellos te conocen más allá de tus cartas. El mundo pierde su significado y no te queda más que observarlo, ponerle atención y construirte un nuevo modelo del mundo. Pero esto consume muchísimos recursos, es trabajo de siglos, de civilizaciones enteras y si tu civilización no tiene los mecanismos de cooperación necesarios para darle forma a estos nuevos significados, entonces lo más fácil será caer en el nilismo y negar a priori todo significado. Nada significa nada y todos vamos a morir mortivente a ver la televisión. Pero hay otra opción, es el nihilismo activo. El nihilismo activo consiste en inspeccionar los pilares ideológicos de nuestra civilización como un ingeniero que busca remodelar un edificio viejo, identificar los más débiles, los que ya se están cuarteando, los que ya se están podriendo o incluso los que nos impiden ampliar el edificio de la civilización y demolerlos voluntariamente, uno por uno. Pero no basta con tirar los pilares de la civilización, en su lugar hay que construir otros, pero más sólidos, que soporten por lo menos a que otra generación de pensadores venga a inspeccionar lo que construiremos y que metodológicamente, uno por uno, vayan eliminando y construyendo los pilares de la nueva civilización. Y como el Amazonas, que se mantiene vivo a través de sus individuos, así debería mantenerse viva nuestra civilización. De ese modo, la humanidad se ocupa constantemente de actualizar sus significados, bajo el entendido de que el significado que me sirve hoy, quizá no te sirva a ti mañana. Y ese parece ser el dilema en el que se encuentra nuestra generación en el mundo entero. Decía Antonio Gramsci que el viejo mundo se muere, el nuevo tarde en aparecer, y en ese claroscuro nacen los monstruos. ¿No será que igual que los mesopotámicos estamos identificando el principio negativo como un monstruo? Desde la perspectiva de la información, la entropía es solo ignorancia. Ahí donde se rompen nuestras expectativas de orden y comienza el caos, lo único que se rompe es nuestra predicción, lo que esperábamos del mundo, lo que buscábamos en un sistema físico que ahora toma su propio orden. Podemos quejarnos, o podemos observarlo y crear un nuevo orden. Es sutil y omnipresente. Al usarse no se agota. Es lo que he notado ahora que también me dedico a la agricultura, por lo menos como un hobby. Tengo en mi azotea un huerto con el que llevo varios años y como cultivo en contenedores, en la ausencia de la tierra, he descubierto que lo más importante es la tierra. Las semillas germinan, florecen, fructifican y luego muere la planta. Cosechas vienen y van, pero la tierra permanece. Absorbe de vuelta los nutrientes de las hojas y los tallos de la planta muerta, pero es que no es solo tierra, es todo un ecosistema, por eso hay que alimentarla. Tiene gusanos, tiene ácaros, tiene arañitas, tiene un montón de cosas que no sé identificar, pero todas esas cosas alimentan la tierra, que a su vez alimenta a las plantas. Desde que empecé a cultivar en mi azotea, toda la basura orgánica se va para la tierra. Antes la hacía composta, pero es tanta tierra que basta con enterrarla y la tierra siempre está hambrienta. Entre más cosillas vivan en la tierra, más comida es descompuesta en nutrientes. Más criaturas hacen su camino entre las raíces de los cultivos, dejando que pase el oxígeno hacia ellas. Cultivos vienen y van, pero la tierra siempre permanece, viva, como ese espacio de eterno potencial en el que podemos construir un cielo o un infierno. Todas las posibilidades están ahí, solo hay que ponerles atención. Esa es la condición constante de la humanidad. Nacemos en un mundo que no fue hecho para nosotros, así que lo adaptamos a nuestras necesidades y para cuando terminamos ya somos viejos y la juventud nos reclama por el mundo que les construimos, así que les toca a ellos construir el mundo que vendrá. ¿Y si abandonáramos nuestra sobreidentificación con el ego para construir el mundo para las nuevas generaciones? No creo que se pueda. Ahora que estoy tratando de transformar mi mundo, he caído en cuenta de que necesito ser yo para conocer mis propias necesidades y transformarlas en acciones. Es lo que hay, estamos limitados por nuestra percepción, pero en ese impulso mío que contribuye a mantener al mundo en movimiento, ahí puedo identificar el espíritu del valle, la poesía de la tierra, la vida que fluye a través de mi cuerpo y que una vez que termine lo devorará. Como decía Borges sobre el tiempo, es un tigre que me consume y yo soy el tigre, es un fuego que me quema y yo soy el fuego. Esto es lo que nos queda como individuos, abandonar nuestra identidad para observar desde estos ojos lo que realmente somos. Olas que se elevan hacia el cielo y regresan hacia el mar. Pero esa es solo la condición de negatividad del universo. En el próximo capítulo hablaremos de cómo actuar dentro de estas condiciones. Cómo ir en sincronía con el Tao y hacer nuestra toda esta energía. Mientras tanto, recuerda que en la ontología fundamental del universo lo único real es la función de onda. Todo lo demás es metáfora y estas palabras son solo un dedo apuntando hacia la luna. Si te quedas viendo el dedo nunca vas a ver la luna. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!